Bienvenidos, mis hijos, como todos los martes a la cocina con Jacobina. Hoy vamos a hacer una deliciosa pasta Alfredo, que aparentemente es la más sencilla de todos. Puede ser con espagueti, puede ser, miren, con fettuccine, que nosotros, sinceramente, para nosotros, los mexicanos, esto viene siendo un tallarín, pero, hablando así con los términos más italianos, fettuccine. Entonces, vamos a tener primero nuestra agua hirviendo, vamos a ponerle, miren, unas dos, tres hojitas de laurel, eso es bien importante, un ajo grande partido a la mitad, miren, está partido, y tenemos nosotros unos trozos de cebolla. Vamos a dejar que hierva, y luego vamos nosotros a tratar lo que lleva esta salsa. Lo importante de esta pasta va a ser la salsa blanca que hagamos, que tenemos siempre que nos enseñamos otra vez, muchachos, a ver por ahí otra salsa de chamel con otra técnica, sin tener que estar deshaciendo la harina en la mantequilla. Ahorita vamos a tratar esto. Entonces, aquí ya tenemos acá, vamos a ponerle sal. Siempre procuren tener cacao, es muy baratita la sal de grano, mis hijos, le da mejor sabor cuando hacemos la cocción de las carnes o las pastas. Una media cucharadita o media cucharada de sal de grano. Si no la tienes, mis hijos, no te preocupes, tú pones lo que tienes en casa. Y vamos a poner nuestra pasta a cocción. Dejamos nada más que hierva un poquito, para que ya se ablande la hojita de laurel, y le vamos a dar en este espacio de 12 a 15 minutos. Ahorita vamos a ir que se introduzca, y ahí tenemos nosotros nuestra pasta en cocción. Y mientras se coce nuestra pasta, que ahí tenemos nuestro fettuccine, tallarín, gemmele, puede ser espagueti, lo que tú se te antoje, puedes hacerlo con coditos. La pasta de alfredo, lo que viene siendo realmente es la salsa. Entonces vamos a poner, en este caso, vamos a poner un trocito de mantequilla aquí, para sazonar un ajo grande bien picadito, que es el que le da un sabor muy, muy especial. Y va, miren, con un trozo más o menos de 25, 30 centímetros. Y acuérdense, para que nuestra mantequilla no se nos queme, ni se nos pase la sazón, ni sepa ahumada o a media quemadilla, siempre un chorrito de aceite de oliva, mis hijos. Eso nos ayuda mucho a aderezar las cosas y coge mejor sabor. No tanto, porque pues va a llevar queso crema, lleva leche, pues no necesita de mucho. Y aquí vamos a poner nuestro ajo, que ya está por aquí, debe haberla trozado en pedacitos, para que esté más rápido. Ahí va. Tenemos nosotros aquí, miren, el ajo así finito. Si tú tienes el exprimidor de ajo, es mucho mejor, mis hijos, les queda más, ahí se pierde en la pasta, no se nota, ¿ok? Voy a aprovechar de que todavía no se derrite totalmente la mantequilla, para ir acitronando este ajo, y vamos a poner todos los ingredientes de nuestra salsa. ¿Qué lleva realmente esta salsita, maestra? Va a llevar un poco de harina, calcule una cucharadita o dos, va a llevar una taza de... Para no tener que quemar la harina en la mantequilla, y estar batallando, que se nos hace grumos, vamos a hacerlo más rápido. Este ajito va a tener ya nada más, con ese calor de la sartén, no quiero que se queme nada, ya está listo ahí. Vamos a poner nuestra leche, estamos hablando de una taza de leche, estamos hablando de una cucharadita o dos de harina, la ponemos, estamos hablando nosotros de una cucharadita de consomé, y vamos a tener de 50 a 60 gramos de queso crema. Si no tuvieras queso crema, cámbialo por crema ácida, te va a quedar muy bien. Y checamos por acá nuestra pasta, dijimos que de 12, miren, con 12 minutos, todavía no está al dente, está media crudita. Dejamos entonces los dos minutos, unos 3, 4 minutitos más. Mientras tanto, vamos a licuar todo esto. Y ya con los 15 minutos, quiero que vean ustedes que ya está lista nuestra pasta. Si la quieren más suavecita, pues entonces van a tener que ponerle ustedes unos dos minutitos más. Además, no es igual que el espagueti, el espagueti a los 12 minutos con el agua, cuando está el agua hirviendo, miren, ese es el puno, que no se desquebraja, miren, miren que está al dente, ¿lo vemos? Ahí está. Tengan cuidado de hacer eso, mis hijos, yo tomo impuesta a lo caliente. Lo dejamos montar descubriendo. De perejil finamente picado, que lleva al final esta pasta. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ahora sí, vamos a hacer nuestra salsa. Ya tenemos ahí el ajo, ya tengo acá lo licuado y vamos a ir meneando esta salsa con mucho cuidado para que no se nos vaya a pegar, porque lleva, acuérdense, que lleva harina. En lugar de haber deshecho la harina aquí, lo que es el roux para hacer una bechamel, yo lo puse todo junto y batallamos menos, más rápido. Acuérdense que venimos siempre del trabajo a hacer de comer. Y además le vamos a añadir al final, miren, media tacita de parmesano. Si no te gusta el parmesano, no te la compliques, puede ser ricota bien desmoronado, puede ser panelita, puede ser manchego, chihuahua, el cheddar, el que a ti te guste. Tú no te estreses, porque a tus niños no les gusta el parmesano. Entonces aquí lo vamos a estar meneando con mucho cuidado. Está a fuego manso, miren, a fuego bajito. Y mientras escurro yo la pasta. Debe tener nuestra salsa, ni muy blanda, ni muy espesa. Lo único que nos falta aquí es probar de sal, la verdad. Y acá tenemos ya nuestra pasta escurrida, la regresamos a la olla, y nada más le vamos a añadir ya nuestra crema. Entonces, ustedes ven qué tan espesa la van a querer. Nomás déjenme probar de sal, mis hijos, porque es el momento adecuado. Si está bien de sal, así la dejamos. ¿Por qué razón, maestra? Ya no le ponen más sal, porque tenemos nosotros, la pasta la pusimos con sal. Entonces ya nada más de mezclar, miren, vaciamos nuestra salsa, en nuestra pasta, mezclamos, está así bien calientita, la pasta está también caliente, y ya nada más de mezclar la salsa, así ya apagamos la estufa, nada más vamos a mezclar. En ese punto le ponemos el parmesano, y como evapora con el calor de la salsa, ya no necesita calentarse más, para no secarla, que nuestra salsa deliciosa, la podamos no nada más lucir, sino degustar así, deliciosamente. Esto háganlo, la salsa se le pone a esta pasta, cuando ya la vas a servir. Entonces aquí lo único que le falta, es añadirle el parmesano, o bien poner tu bote de parmesano, ahí pone la mesa, y cada quien se sirve a su gusto, recuerden que, el parmesano no es así como que, de mucho festejo para todos, hay a quien nos encanta, pero hay a quien no le gusta mucho, en este caso, la receta lo lleva, para que se sazone, y se deshaga un poquito, en la misma pasta, ya tú eliges, o se los pones, a que cada quien, deguste su, su cantidad, a su gusto, o no. Ahora sí, al final, ya nada más, le vamos a espolvorear, el perejil, finamente picado, acuérdense, que debe estar bien lavadito, desinfectado, y ya vieron en las técnicas, que damos ahí en TikTok, como deshojas, las ramas de cilantro, y perejil, así rápido, entonces vean, esos TikTok, están muy buenos, muy útiles, son puros consejitos, basados no nada más, en la práctica, en la experiencia, ay muchachos, es que si les contara, por donde andaba la maestra Jaco, y a donde no ha ido, y si de donde saca tanto, de los años de vida, mis hijos, ya lo tenemos listo, y también se pone, un poquito de perejil al gusto, sea el que le gusta más, pues le ponen un poquito más, ya eso es cada quien, yo acostumbro poner, una vasijita por ahí, de parmesano, y de perejil, ya nada más, la vamos a montar, y listo, y bien mis hijos, aquí tiene esta delicia, de pasta alfredo, como les digo, pueden hacerla con fettuccine, que es que se parece, al tallar y mexicano, pueden hacerla con espagueti, yo a veces, si tengo coditos, está con coditos de agua, o sea, el detalle es la salsa, es la deliciosa, y si no les gusta por ahí, el parmesano, pues el queso de su elección, disfrútenla, compártanlos, y estén con nosotros, fue un gusto atenderlos.